Un nuevo informe del periódico británico The Garden y otro de El Washington Post están creando problemática en Estados Unidos porque sostienen que el gobierno de Estados Unidos tiene acceso a servidores de nueve de las firmas de tecnología más grandes del país a través de un programa que se llama Prism. Lo que sabemos sobre el asunto es que los reportes que indica de la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI han tenido acceso directo y secreto a los datos de usuarios de Microsoft, Google, Apple y Facebook. Ambos periódicos coinciden en que todas las empresas cooperaron de manera consciente en esta iniciativa que se lleva a cabo desde el año 2007, aunque las empresas que le mencioné han negado tener conocimiento del asunto. El reporte revela una nueva extensión de las prácticas de vigilancia secreta del gobierno de los Estados Unidos en plena controversia, por cierto, por la revelación del control de los registros de miles de llamadas telefónicas de la compañía Verizon. Facebook, Apple y Microsoft han defendido la privacidad de sus servidores. Oiga usted, sobre el asunto Facebook dice, nosotros, le estoy citando, nosotros no proporcionamos a ninguna organización gubernamental acceso directo a los servidores de Facebook cuando se le pide a Facebook datos o información sobre individuos específicos examinamos cuidadosamente la solicitud para asegurarnos de que cumple con todas las leyes aplicables y proporcionar información solo en la medida requerida por la ley. La respuesta de Apple es, y también cito, nunca hemos oído hablar de Prism, nosotros no ofrecemos a ninguna agencia gubernamental acceso directo a nuestros servidores y cualquier agencia del gobierno que solicite datos de cliente debe obtener una orden judicial. Lo que respecta a Microsoft, dice, nosotros proporcionamos los datos de clientes solo cuando recibimos una orden legal o citación y nunca de forma voluntaria. Además, solo cumplimos con órdenes sobre cuentas o identificadores específicos. Si el gobierno tiene un programa nacional de seguridad voluntaria más amplio para recopilar datos de clientes, nosotros no participamos en él.